CNN, música y show, con la conducción de Héctor Rossi, CNN Radio, AM950, siempre, siempre, del lado de la información. Voy. Las 4 de la tarde, 49 minutos en toda la Argentina, estamos en CNN, música y show, si vos querés ser parte del programa, hashtag, numeral CNN, música y show, tu comentario, tu participación, tu foto, este programa es totalmente federal, nos escuchan en toda la República Argentina, por eso también es importante saber de vos, numeral CNN, música y show. Show, donde estés, te reportás a través de Twitter, numeral CNN, música y show. Bueno, recién charlábamos de la vuelta de Tinelli mañana, y obviamente, él hizo mucho más que eso, pero, trabajó con Tinelli, trabajó con Pergolini, trabajó con Carmen Barbieri, hizo muchísimas cosas en teatro, televisión, incluso desde la parte comercial, en la publicidad, como actor, vamos a recordar algo en un momento nada más, como coreógrafo, director, en Argentina, en otros países también, una carrera, la verdad, una trayectoria extensa, y una juventud que tiene en el alma, no le vamos a preguntar la edad que tiene, porque obviamente no nos importa, pero sí, es cierto que cuando uno se conecta con su vocación, no envejece. No, no, tiene una facha, yo te digo, ¿eh? No, pero es verdad, o sea, la misma facha de cuando hizo de maniquí en esa publicidad de tango hace ya varios años, la misma facha, Juan Emilio Guidobono, el cero, no, 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 no sé si hablar o llorar, chicos, me lloró todo lo que dijeron, y es verdad, me doy cuenta lo grande que estoy ya. ¿Qué edad tenés, Francis? Sí, ¿cómo lo voy a decir? 64, espectacular. No, es una locura. Aparte también me mató al frente porque fueron los 50 años de la canción Tiritando. De Donald. De Donald y Caldini, en el comercial, y yo confesé que gracias a ella comencé a fumar, grave pecado a los 13 años, y después la vida nos conectó, nos juntó. ¿Ah, sí? Sí, fue increíble. Y era con ustedes, así que... Vos sabés que en esa publicidad que él trae a colación se decía y se contó como un detrás de escena, donde ella, bueno, la eligieron, muy bonita, hermosísima. Hermosísima, de verdad. Y que gran parte de esa publicidad tiene que ver con ella improvisando y bailando frente al espejo. Como que le dijeron, hace. Y lo contó ella misma, ¿no? Esta cosa de la naturalidad que traspasaba la cámara. Bueno, es que en esa época no existía... O sea, la moda existió siempre como para un elite. Ahá. Y la boya en él, todos. Pero en esa época vos veías a alguien en la calle que te gustaba la ropa y te la hacías. No existían las grandes marcas populares. Yo, por ejemplo, la marca de las tiras famosas, que no las podemos nombrar, yo quería tener esas, eran carísimas. Entonces me compré las otras, la del arco y la... Y compré tela adhesiva, corté las tres tiras, me las pegué a bailar. Imagínate, a los diez minutos, se despegó él. No existía esa cosa de consumir. Hoy vine picante, pero... Estás con todo, Guido. Estás con todo. ¿Cómo empieza tú? Vamos a recorrer un poco tu carrera y tu vida también, porque estás bastante de la mano, ¿no? Con unos homenajes que te vamos a hacer en un ratito. Pero primero, ¿por qué te dedicaste a esto? ¿Cómo empieza la historia? Bueno, yo creo que cuando nací me caí. A ver. Sí, se elimina. Yo tuve un problema serio de identificación real con la edad. Yo tengo un tema, pero no por hacerme prendejo. Pero entonces dimos en el clavo con cómo te presentamos. Sí, totalmente. Que no estoy bien. No, digo, tiene que ver, por ejemplo, yo siento que hay cosas que ya dejé. A ver. Y, por ejemplo, el chupín de adolescente, el saquito corto a los 60, la barbita a los 60. Esta es porque es de vago hoy, pero digamos, la barbita es para un chico joven. Pero yo, o sea, para mí está todo bien. Digo mi espejo, lo que me dice. Claro. Una cosa es el pantalón bombilla, otra cosa es el cometrapo, porque el otro pantalón... O diferente, parece. No, no, claro. Te echas como calza, chico. Competís con tu hijo, ¿verdad? Claro, claro. Y el saquito corto, que antes era de cuarta, el saquito corto, bajarlo a tomar agua, ahora está de moda. Ahora está de moda. Entonces digo, de golpe fue. Un día, yo me hice la rata en el colegio, Joaquín B. González, un colegio de todos los echados y los llevan ahí. Y a mí me era... Y nos hicimos la rata y fuimos a ver tele, y fuimos a ver alta tensión. Y estaban haciendo el programa, y los vi a los chicos, y había un concurso después. Y me presenté en Rugantino, un lugar que ya no existe, que era Conexión Nº 5, un grupo de música del jurado, Fernando Bravo, Víctor Sueiro. Qué nombres, ¿eh? Mónica Pozo, otra mujer divina que había en la época. Y bueno, y gané el concurso, y ahí empecé, no le podía contar a mi mamá, porque yo era la oveja negra de la familia. Todo clandestino, el camino fue clandestino. Clandestino, exacto. Y no vio el programa justo ese día, ¿no? Sí, le dije que me habían firmado en un bolillo, una ridícula. En su empresa te habían grabado. Pero no quería, y me vio y le gustó. Me dio como que se lo bancó. Pues yo, de hacerme la rata un año entero en el colegio, de levantarme temprano. Pero te quedaste libre. Ni se enteró, porque era en un colegio público que no había tanto control. Y me iba a dormir en la casa de una amiga mía, desayunaba, me metía en la cama, me levantaba once y media y volvía a mi casa. Ah, bueno. Porque ya era vocación. Creo que la vocación, que ya no más, lo único están las galletitas que quedan. Pero después, hoy la gente entra a la tele o a la radio a hacer algo, primero como pasante, que ya no te pagan y ya entramos mal, de movida. Antes uno pagaba para aprender. Después, este, a ver qué voy a hacer. Y yo soy bailarina, o soy actriz, así gano unos platitos para pagar en el departamento. La vocación, ¿dónde estás? Si la encuentras, me avisan. Pareciera que, es verdad lo que dice Juan Emilio, y además vos tenés la experiencia de haber estado en la construcción de un montón de figuras, ¿no? Digo, desde sus inicios, ¿no? Incluido vos. Vas a decir, ¿verdad? El mar del plata, todo arrebatado del sol, que moríamos. Porque hiciste de todo. Yo rompo la cronología. Yo te conocí en el programa de Carmen Barbieri. O estabas en el de Georgina. En el de Georgina primero. Georgina primero. Y después Carmen. ¿Qué hacías? Eras como... En el coreón. En el coreón era Héctor. Al aire libre, en el torreón. Ay, por favor, contanos, contanos, contanos. Quemando la mitad de la cara para un lado. Un desastre era. Pero la voz de él siempre hablaba y era en el torreón. Que era como el malo de He-Man, que tenía media cara. Sí, era. ¿A qué le tornó? Un palito de la celda. Porque nunca una sombrilla. Y nunca una sombrilla. Eran las temporadas de la tele, que también eso medio que decayó, donde se hacían programas toda la temporada de Esmar de Plata, se trasladaba todo el equipo técnico a... Y había un elenco, un control en los teatros. Pero bueno, vos, no es una carrera que te costó, no es que yo llegás a... Ah, no, sí, claro. Y después te fumaste cadabanos. Yo lo que hice fue... Y es lo único que hablo de mí, pero sí tiene que ver también, me parece, con tu historia. Yo lo que hice fue aprovechar las oportunidades. Yo sabía dónde quería llegar. Pero también entendía que a veces hay que hacer algo, bueno, ok, yo voy a poder demostrar qué tengo para dar, aunque sea desde el rol que me tocara, ¿no? Paciencia, ¿no? Y sí, con mucha paciencia, pero también con saber irse a los lugares, ¿no? Me parece como clave decir, bueno, esta etapa es hasta acá. No hay que esperar que te echen o que te digan, ya, no te necesito. Es esta etapa es hasta acá. Y dar el portazo bien, ¿no? Claro, sí, saber retirarse a tiempo. Lo más difícil de la vida. Claro, pero lo tuyo fue muy bueno. Yo no hice como... Yo fui al revés. A mí hay gente que no me quiere, porque yo era feliz haciendo lo que hacía. Y ahí lo mostraba. Héctor estaba calladito solamente cuando la vio y observaba. Siguió observando Héctor. No sé cómo estará, a ver, está famoso, que estés teniendo. Y ahora llega en limusina y no nos saluda. De hecho, no tenemos permitido mirarlo a los ojos. Me dedico a esto, me dedico a... Hay que observar. Yo tengo un gran amigo que fue discípulo mío, entonces que aprendí un montón, y que mucha gente por ahí no lo quiere, que es Robertito Funes. Ah, es un capo. De salir vestido de kamikaze a la calle, en vez de ir de civil. Se va preparado y sabe que quiere guerra. Pero guerra en el sentido de que él, si algo no le gusta, lo dice. Yo con esta persona no trabajo porque ta, 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 hizo esto, 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 o afectó a esta, esta y otra. Yo creo en eso. Si vos sos una persona jodida para trabajar, ¿por qué voy a pasar por la experiencia sabiendo que ya jodiste a alguien? Claro. Por lo menos lo digo. Claro. Pero digo, Héctor, por ahí observo. No digo que estés mal, es muy bueno lo tuyo. Porque vos observabas desde otro lugar, y supiste esperar, y no molestaste. Aunque molestabas igual con tu talento, porque en algún momento llega. Oiga, sí, no, yo lo que sentí es que era el momento de, porque además tenía hambre de hacer otras cosas, ¿no? Y estabas cansado de estar a la intemperie ahí. No, eso fue un verano, no, eso fue un verano. No, pero aprendí un montón. De verdad, es cierto, esto del observador me parece también fundamental. Observar, a ver, observar para aprender, ¿no? Pero en tu caso, digo, empieza esta historia de manera clandestina. Te escapás, la rata, el concurso, y después hiciste mil cosas, porque vos actuaste, fuiste modelo. ¿Dónde llega el momento en el que vos sos coreógrafo? En el que vos te pones de ese lado y empezás a dirigir a otro. En realidad antes de entrar a la tele, mi hermana iba a ir a un colegio de monjas. Aprovecho para saludar a Adriana Belito, a Norma Cesarito, y a Lucila Ollero, las compañeras de mi hermana que las reencontré después de 45 años. ¿Por el Facebook? Claro, a través de una de mis alumnas, primas de la otra. Bueno, yo hacía las coreografías para el baile de egresado. Al mismo tiempo con la cuna salía, la citaba en un lugar a una y a la otra cinco cuadros. Entonces decía, voy hasta mi casa, iba a ver a la otra. Todas esas cosas laberínticas que me gastaron los hormonas. ¿Cómo? ¿Te gustaba esto de mentir y de hacer cosas? Sí, que me gastaron los hormonas masculinas. Después me puse más dimoso. Pero en esa época era... Bueno, entonces fui coreógrafo del colegio de las chicas. Entonces ahí arrancó. Y después fue el programa de televisión. Y mi coreógrafo después en un momento... Había un programa que se llamaba La Gente o La Música, una cosa viejísima que hacía Mateico. Ah, remanía el más. Y fui coreógrafo. Mi primera coreografía fue... Tu modo de ser de Billy Joel. No me lo olvides nunca más. Todo el corazón me la tía. Yo bailaba. Tenía 19 años. No me importaba que estabas perjudicando a mi coreógrafo, que se iba y yo se ataba. Claro. Y yo lo hago eso. Claro. Bueno, eso es lo que vas a aprender. Eso se aprende. Claro. Eso se aprende. Yo tenía el ímpetu. Porque era vocación. No es que laburaba de esto porque quería ganar plata como artista. Yo quería hacer esto. Lo disfrutaba. Claro. Y en esa época era más difícil. ¿En qué año estamos hablando? ¿Es necesario? No, no. Y si dijo Mateico es un ochentoso. Sí, bueno, no. Pero lo mío arrancó. El Mateico fue en el... No, encima peor. Año 77. Ajá. Bueno. Y ahí las puertas se fueron abriendo solas. Es como las películas donde vas pa, 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 se van abriendo. Tipo Efecto Dominó. Y nunca aparté de esta atención para que entrara en los boliches. Porque te va generando una cosa. No pagar porque no querías. Me acostumbré a una vida fashion, de verdad. Sí, claro. Que vos te sentabas en el lugar. No voy a nombrar pobre porque ella es divina. La última vez que fui a la tele me sentaron al lado de alguien y yo salí todo el programa más inclinado para la izquierda como para no quedarse... Un reflejo, ¿no? Claro. Y no identificarme con ella que está totalmente... Claro, claro. Son dos hermanas. Sí, sí. Yo que tengo que ver con ella. Claro, claro, claro. O sea, me encantan, pero para verla, no para estar al lado. No para el escala. ¿De qué puedo hablar? ¿Entendés? No porque sea mejor. Digo, mi tema es otro. Claro. Entonces empecé a... Y me invitaban a hablar de otros, ¿entendés? Entonces ya me ponían pobre que hoy la amo. El reality de ella es divina. A los dos canigias me la pusieron una vez bailando. Digo, chicos, esto es Almodóvar. Esarro. Después me sentí mal. Pero ¿qué puedo decir yo como coreografía? Como locutor, ¿qué opinás de la voz? No sé, de alguien. Claro, claro, claro. Entonces fui perdiendo un espacio que me costó ganarme y que creo que no es que yo me lo merezco. Somos lo que hacemos, no lo que decimos. En general todos somos maravillosos. Pero ahí arrancó y después no paré. Empezó la moda, los desfiles de moda con coreografía. Los primeros de la Argentina los hacíamos en todas las tops. Ese es mi corazón, chico. El full motor está en el... Bueno, nada. Y ahí empezó. Y un día de repente tuve 64 años y pasa todo muy rápido. Todo muy rápido. Somos tan efímeros, estamos peleándonos por el dólar y cuando alejás la cámara somos como los microorganismos del yogur en el universo. ¿Qué le importará a la gente de Marte cuánta plata tenemos? Entonces en definitiva eso es crecer. Cuando te vas preguntando, esto ya lo viví, ahí ya empieza el crack. Es Juan Emilio Guidobono, está con nosotros. Vamos a ir al corte y seguimos con vos porque para el próximo bloque preparamos... Lo explico siempre pero está bueno para que vos te vayas conectando con lo que vamos a hacer. Viste que el sonido, vos escuchás una música, una canción o una voz y inmediatamente te abre una ventana del recuerdo. Te lleva a un lugar. Indudable. El olfato y el sonido. Muy bien. Son los dos como disparadores. Bueno, nosotros con el olfato no te podemos ayudar pero sí con el sonido. Y preparamos varios audios que te van a llevar a distintos lugares. Tengo que decir la verdad, ¿no? En realidad deberías decir lo primero que te viene del corazón. Para hacer una entrevista distinta y que no sea una pregunta y una respuesta, que no la pienses mucho. Incluso si querés cerrar los ojos y conectarte con el auricular y la música. Lo que te venga a decir que lo puedas volcar y que va a ser la entrevista en definitiva. La vez que cerré los ojos me fue bastante mal porque me dijeron la galleta agarró una moneda. No, acá no. Acá no te va a pasar. Acá no te va a pasar, Juan. Acá estás cuidado. Se queda Juan Emilio Guidobono en CNN Música y Show. Seguinos en Facebook. Arrobas.